Música Wado chicos bienvenidos, soy Vilesur Vamos con un nuevo combate de monotypes o uniteams en el canal En este caso un monotype de tipo volador Formado por Talonflame, Zundurusteriam, Salamence, no sabemos si es la mega o no Staraptor, Skarmony y Mantine Y en el lado contrario por la parte de Bent, en este caso Willy maneja a los voladores Y Bent a los tipo Hada Usando a Tapu Koko, Clefable, Gardevoir o Gardevoir La mega quizá porque también está Maguire y puede ser mega Maguire Minikyu y Winsicott Chicos, ¿Quién se llevará la victoria? ¿Los voladores o los tipo Hada? ¡Vamos allá! Empieza un nuevo combate de monotypes y el primero que sale es un viejo amigo mío, Talonflame Y por la parte de los tipo Hada, ni más ni menos que un perfectísimo Tapu Koko Mete Electrogenesis, haciendo aún más potentes los ataques tipo eléctrico Pero cambia, no se fía del posible Z-Move Volador o incluso Z-Move de tipo Fuego También se puede colar y mira por dónde viene con Z-Move Volador Os explico, es una buena manera de rehusar a Talonflame Porque Talonflame, si no tiene toda la vida al máximo, no tiene esa prioridad Es un... en sus ataques, ¿de acuerdo? Voladores Pero con el Z-Move puede meter un gran pájaro osado Que es su Brave Bird, su especialidad, ¿vale? Manteniendo toda la vida al máximo Porque no sufre el recoil con el Z-Move Y es un buen golpe Y ahora puede meter otro golpe, pájaro osado Con esa prioridad que quiere Por eso va con segundo pájaro osado Es un buen método, repito Para poder utilizar a Talonflame Si os gusta mucho este Pokémon Con el Z-Move Golpe potente de Mimikyu Recoil ya pierde esas alas Vendaval de habilidad de la prioridad Y encima Mimikyu, por si acaso Mete el Tigrum Pokémon lentos van primero Ahora el que le devuelve el Z-Move Gran inicio de combate por ahora en este monotype Es Mimikyu Z-Move tipo fantasma Es como, ah, ¿quieres Z-Move? Espérate que te lo voy a dar yo Guapetón, ¿vale? Z-Move presa espectral Contra Talonflame Un Pokémon más que famoso Sobre todo en la interna generación, ¿vale? Muy famoso Le golpea, lo envuelve La presa espectral Y Talonflame Después usa su pájaro osado Y su... bueno, su Z-Move pájaro osado Luego el pájaro osado Que ha debilitado Pero aún así no me parece mal ahora El Talonflame De hecho es un Pokémon Bastante chulo A mí ya me gustaba, ¿vale? No tanto Ahora me gusta más ¿Vale? Porque no está tan reventado Ni tan usado Y me mola más Me mola más Y ese Z en Talonflame Puede dar muchísimo juego ¿De acuerdo? Porque revienta Y luego otro pájaro osado revienta Otra vez Entra Magwile Intimida a Skarmory Mete rocas Salva a Mimikyu Y puede ser Mega Magwile Perfectamente con comillo ignio Ya veremos si eso no es De momento Mete rocas Y cambia a Willy A los voladores Por otro nuevo Staraptor Para aguantar Mbte Intimidación a Magwile Por si es Mega Magwile Que es un Pokémon muy fuerte Y efectivamente Si es Mega Magwile Vale Está el Trick Room Recordad que los Pokémon lentos Van primero Mega Magwile Tampoco es que sea muy rápido Así que El espacerola de Mimikyu Le viene genial Aprovecha el turno del cambio Y se bostea Danza espada Recupera un poco La bajada de la intimidación Pese a aparecer el campo De Tapu Koko De su amigo tipo Hada Y ahora tiene un gran trabajo que hacer Staraptor vuelve a la Poké Ball Y entra Skarmory A ver como frena A Mega Magwile Bosteado Vale Entra Skarmory Cada Antoña Bien Un ataque tipo Hada Contra la cero de Skarmory Lo aguanta bien Y el casco dentado Le quita vida Se va el Trick Room Ahora puede Skarmory Hacer lo que le dé la gana De entrada Respiro Baja al suelo Se cura la vida Para seguir Waleando O tanqueando Mejor dicho Los golpes De Mega Magwile Pero que pasa Mira que lo sabía Necesita Más potencia No pasa nada Otro siguiente Danza espada Espero que Skarmory Tenga remolino Un punto Un punto de vida Por el Robustez Chicos Ya no le da tiempo Hacer remolino Oh my god Y se quema Chicos Con Colmillo Guineo Uff Floquín es muy fast Saca a Staraptor Mete un menos uno O Salamence Tienes que buscar Reventar a Mega Magwile Ya Tiene dos intimidaciones Por ahora he visto Staraptor Y Salamence Pero es que va a meter Un golpe bajo ahora Bueno Madre mía ¿Quién se ha colado En la cocina? Se ha colado Un Pokémon Uber Señores Mega Salamence Para los voladores No hay problema Golpe bajo Se adelanta A Mega Salamence Lo aguanta Duras penas Y ahí está Lanza llamas Tumbando A Mega Magwile Que estaba chetadísimo El ataque físico Por lo menos Este Pokémon Que se coló aquí Un poquito de lado Pero si se permiten Los dos No hay problema Tumbó a Magwile Copia ahora Rastro seguramente Gardeboid entra Rastro Cobre habilidad De Salamence Que es piel celeste De acuerdo Atentos Al golpe ahora De Salamence No Cambia No se fía No, no le ha molado nada A eso Y entra Mantine Un Pokémon más defensivo Y aparte tiene de fog Puede quitar las rocas Fuerza lunar Golpea Gardeboid Le equipe a tumbar Ya Salamence Pero recibe Mantine Lo aguanta bien Y se cura la vida Con restos Menos mal Que Willy Pudo poner un poco de freno Vale A ese Mega Magwile Ahora Ben lo retira Tiene un coco preciosísimo Para personal Pero va a meter a Winsicott Esto me extrañó Mete a Winsicott Quizá para hacerle en cold Para atraparle en el despejar Posiblemente Uh Tóxico al cambio Esto no le ha molado nada A Winsicott Pero nada Gravemente envenenado Una pena Porque quizá quiere hacerle el encour Al Defog Atraparlo en Defog Y que tuviese que cambiar Pero no hizo Defog Hizo Tóxico Le meneró gravemente Iba hacia Gardeboid Lo recibió Winsicott Ahora Mantine Vuelve Y entra Salamence De acuerdo Para evitar cualquier ataque Bueno Pueden meterle un drenador Iba a decir drenadoras Puedo hacer en cold Puedo hacer forznar Puedo hacer lo que le dé la gana A Winsicott Yo creo que va a sacrificar ya a Salamence Dren APS A este Pokémon Está prácticamente evitado Un turno más Y ya lo tiene Puede tener protección Perfectamente Para que pasen los turnos Winsicott es un Pokémon Que mola mucho Encima con el bromista Mola un montón Quitando que no le puede hacer daño A los siniestros Bueno no se beneficia El bromista de los siniestros Pero es un buen Pokémon Entra Clefable Con el ignorante Creo yo Para evitar cualquier booster No lo sé No creo que Salamence Mega se le atreva A hacer un Por el lado especial Vale Clefable cuidado Que se suele llevar Por la parte física Por eso le ha picado tantísimo El golpe A Clefable La drenadoras Tumbarán a Mega Salamence Recuperó algo El DPS Clefable Después del pedazo De pozarrón Que dejó sordo A Clefable Y intenta aguantar Entra Zundrusterian Pokémon muy potentes Muy potentes Contra los tipo Hada Foco Resplandor Ah pues Preparados Listos Ya contra Clefable Y se quita A un gran Pokémon De encima El Dios Clefable Cae debilitado Por la parte De los tipo Hada Y entra Gardevoid Otra vez Va a copiar la habilidad La roca le hacen daño Puede ser Scar Tranquilamente Gardevoid Absoluticidad Ataques eléctricos No Veremos si es Scar O no Tente de Zundrusterian Buah Foco También es Scar ¿Vale? Foco Resplandor Gardevoid Aguantó a duras penas No es Scar Gardevoid Y atentos Porque le pega Por lo menos Con un Fuerza Lunar Va a intentar Desgastar un poquito A Zundrusterian Hace gran daño No le baja El ataque especial Y Zundrusterian Sigue golpeando bien Y poniéndole en paz Y creo yo O se pone por delante ya Los Pokémon Voladores Ante los Hadas Chicos Foco Resplandor Gardevoid Que me encanta Y más el Shiny Y la Mega Aún más Y entra Winsicor Tocado eh Tocado por culpa Del veneno Y las rocas Por cierto Tres contra tres Zundrusterian Guarda Sabe que el Foco Resplandor Le ha escocido bastante Y entra con Mantine Para ver que va a hacer Winsicor Chicos Atentos Drenadoras Esquiva Mantine Las Drenadoras Se cura la vida Y le viene perfecto A Willy esto Para que avancen Los turnos Del veneno En Winsicor Aunque Winsicor Yo creo que puede aguantar Cualquier golpe de Mantine Y meter Drenadoras Otra vez Para aguantar más Por lo menos los turnos Drenadoras Hacia Mantine Pokémon Volador Agua Mantine Escaldar Busca el desgaste En este combate Le golpea Winsicor Lo aguanta bien Y atentos Porque se cura vida Con restos Pero las Drenadoras Van a ayudar a Winsicor A aguantar algo más Drenadoras Le quitan prácticamente Lo mismo que se cura Con restos Un poco más quizá Recupera bastante vida Winsicor Vale Que quizá tenga Raíz grande Es lo que es Raíz en el Raíz grande Que es lo que Chupa más vida Los ataques de drenaje Creo que era Raíz grande Respiro Mantine Se cura la vida Se escondió Se escondió Winsicor Lo que pasa es que está el tóxico Eso le perjudica muchísimo Si no era un Pokémon Que es bastante tedioso Se esconde Drenadoras Mola mucho Winsicor Me gusta bastante Avanza el veneno Por eso está tranquilo Mantine Está tranquilo Porque al final Va a caer debilitado Winsicor Es lo malo Encour Mira que lo sabía Que tenía la otra vez Ahí está Atrapó A Mantine En respiro Obligándole Creo yo al cambio Porque ahora tiene que curarse Una y otra vez No va a golpear A Winsicor Y ahora por lo menos Puede cambiarlo Tipo Ada Al Pokémon que quiera Y meter presión Y no es por nada Pero ahora Coco Entraría bastante bien aquí Pero aún estando Fungusteria O sea No se la puede jugar No se la puede jugar Porque puede absorber Y curarse la vida Pero el veneno Sigue avanzando En Winsicor Y cada vez le va a quitar Más y más Tiene que reaccionar Los Pokémonada Ven Retira su Winsicor Para mantenerlo con vida Y entra Mimikyu Bien Mimikyu Sin disfraz Obviamente Por culpa de ese pájaro osado De Talonflame Respiro Quiere que pase los turnos Del Encour ¿Vale? Del otra vez Y pueda al final Que se le vaya Y pueda hacer lo que le dé la gana Bien aquí Porque Mimikyu Recupera Vida Gracias a las ganadoras De su compañero Winsicor Y encima El daño de rocas Ya no está tan Digamos tan presente Uff Te la estás jugando mucho A que Winsicor Se meta un Danza Espada Y Tidigroup Los Pokémon lentos Van primero Again ¿Vale? De nuevo ¿De acuerdo? Drenadoras Mimikyu Sigue curándose la vida Gracias a Adonado De su compañero Winsicor Mimikyu Se lo agradece Está ya en vida verde Se le va el Encour Ah, es verdad Aquí se le va el Encour Escaldar Puede quemar a Mimikyu Estará así Con los dedos cruzados Para que no se queme Mimikyu Danza Espada No se quemó No se quemó ¿Vale chicos? Danza Espada Aumenta mucho El ataque físico Lo que pasa que justamente Si os habéis dado cuenta Yo sí ¿Vale? Mantine Me ha parecido que se mueve antes Que Winsicor Que Mimikyu Perdón ¿Por qué? Porque Mimikyu Aunque meta Trick Room No es un Pokémon lento Mimikyu es bastante rápido Por eso se mueve Mantine Aquí creo que jugó un poco en contra El Trick Room Mimikyu Es Se... Se quemó Se quemó Se quemó Por culpa Del Escaldar Recupera vida Creo que ha sido un error Meter Ese espacio raro Directamente Danza Espada Y golpeas Porque Mantine Se mueve antes Igualmente Para ti Quizá por si cambiaba A Fundrus Y cosas así Pero No le renta ahora Mantine Uff Aquí creo que ha dejado Bueno O lo tumba ya O si no la quemadura Ha dejado vivir un poquito A Mimikyu Porque si lo haces Respiro Y morirá solo Pero el Karantoña A pesar de que esté quemado Se lleva Mantine ¿Vale? Y la quemadura Mimikyu Aguanta con uno Con uno Entra a Staraptor Le va a meter el menos uno Bien hecho aquí ¿Vale? Bien jugado también Por parte de los voladores Por ahora Baja menos uno Controlado por ahora el combate Chicos Pero no está Coco Cuidado Atentos chicos Dos Pokémon contra tres Karantoñazo Mimikyu A Staraptor Pero lo aguanta súper bien Y mete un pájaro osado Para rematar ya Mimikyu Golpea El Trick Room No sigue jugando a favor Porque Coco también Es un poco muy rápido No hacía falta Que fuera crítico Caía igualmente Y se va Recoil PS Vida espera Se va El Trick Room Y entra Winsicot Chicos Winsicot Rocas Madre mía Lo tiene su Es que lo tiene muy difícil Drenadoras Vale La escuela Staraptor Se la escuela Staraptor Pájaro osado Hasta luego Winsicot El Recoil Vida Esfera Yo creo chicos Que da Coco Vale Pero está Zundulus Atrás Como Coco no tenga algo Porque Zundulus Puede proteger A los atacas eléctricos A Staraptor Uff Chicos Uff No sabemos si Staraptor Es Scarfo O no No lo sabemos aún Mete a Coco Entra el salvador Quizá los Pokémon O no O gana los voladores Vale Diario de rocas Mete a Etrogénesis Hasta ahí todo bien Pero está Zundulus atrás El Rayo no Rayo no puedes hacer No puedes hacer Rayo Ataque rápido Es que no es Scarf Le golpea A Coco Le quita bastante vida Coco Prillo mágico No hizo De acuerdo Rayo Obviamente Está Zundulus atrás Y ahora veremos Quien de los dos Es Scarf Vale Zundulus O puede ser los dos Scarf Foco resplandor Zundulus golpea A Tapu Coco Va a caer No me lo creo Chicos Se quedó a nada Y consigue la victoria El Monotype De tipo Hada Brutal El combacito Entre Willy Y Bent Al final Los tipo Hada Rascaron De acuerdo chicos La victoria Entre los voladores Me ha gustado un montón Sobre todo El turno final Bestial Aunque se coló Mega Salamence Por ahí Siempre lo diré Si estáis de acuerdo En ese Pokémon A la hora de hacer el combate Entre amigos No pasa nada ¿Vale? Mega Salamence No pasa nada Mega Mago Tenemos un gran Pokémon No Uber Pero es un gran Pokémon También En fin chicos Como siempre Espero que dejéis Una buena manita arriba Os ha gustado mucho este combate Que veáis lo que opináis En los comentarios Por supuesto Siempre críticas constructivas Pero negativas No ayudan a nada ¿Vale? Como ese Trick Room Que hizo Mimikyu Pensaba que se iba a cambiar Pero se quedó Mantain Se quedó más rápido Eso ayuda Como yo le he dicho A Ben Y espero chicos Que os suscribáis a mi canal Si os gusta mucho mi contenido Y os espero también En mi canal de Twitch Abajo en la descripción Y en mi Twitter en Instagram Que está aquí Aunque también llegáis Desde la descripción Gracias por tanto apoyo Cada día chicos Besamos Chao Chau 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 ¡Suscríbete!